Hoy en 90 Minutos tenemos un informe especial de cómo funciona la adulteración de taxímetros en Cali, lo que hace que las tarifas le salgan más costosas a los usuarios de este sistema de transporte. ¿Alguna vez ha tenido la percepción de que una carrera le ha salido más cara de lo que normalmente suele pagar? Tal vez la razón sea porque el taxímetro estaba adulterado. Es un corto que se le hace al taxímetro y el corto va a los pulsos del taxímetro, entonces uno baja el switch a la palanca, donde encuentran el cambios o con el pie lo manipulan. Estas son las opciones que hay aquí en Cali para alterar el taxímetro. ¿Pero en qué consiste esta técnica de adulteración de taxímetros? Este muñeco funciona de la siguiente forma, se instala al taxímetro un cable directo a la palanca. ¿Cómo se coloca el muñeco? Este famoso muñeco se instala aquí, de esta forma, e iniciamos el servicio y estamos parados. Y mira cómo empiezan a accionar las unidades. Desde la palanca de cambios se maneja el muñeco, se activa. Entre más larga sea la carrera, más cara le va a salir si el taxi que usted aborda tiene el taxímetro adulterado. Utilizando este aparato le pueden hacer un incremento de hasta 5 mil, 4 mil, 3 mil pesos. Jorge Toledo, ingeniero electrónico y quien tiene un taller de calibre a taxímetros, también explica otras maneras en que los clientes de taxi pueden ser engañados. Cuando este taxímetro inteligente muestra la palabra total ya tiene incluido el recargo festivo o el recargo nocturno, cobrarían de voz el recargo que le tocaría los 1,100 adicionales. Otra manera que usted puede sospechar si un taxímetro está adulterado es que no tenga estos sellos en sus extremos. La norma es que el taxímetro esté sellado, que esté bien sellado y que sus sellos estén buenos. Así que si usted nota alguna irregularidad en el costo de la tarifa puede denunciarla ante esta secretaría o ante algún agente de tránsito. Tomé el taxi de mi casa hacia el terminal y donde normalmente me cobraban de 10 a 11 mil pesos, esa vez me cobraron 15 mil y se me hizo muy extraño porque fue muy rápido y no dio ningún otro tipo de vuelta ni trancón. Tomé una carrera hacia el barrio de Cepas donde yo pago siempre 18 mil 500 y me cobraron 21 mil y algo más. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina